Hola, voy a explicaros en este vídeo qué es la estenosis foraminal. Para explicaros qué es la estenosis foraminal, primero quiero explicaros qué es el foramen. Como veis, entre cada dos vértebras se da un espacio formado entre la vértebra superior y la vértebra inferior, este agujero, ese es el foramen. A través del foramen salen las raíces nerviosas que inervan, en este caso de la zona lumbar, las piernas. Entonces, veis en este esquema cómo he representado esas mismas dos vértebras con el foramen. Bueno, pues cuando se habla de estenosis, estenosis es una forma de decir estrechamiento. Y la estenosis o el estrechamiento del foramen, del agujero de conjunción entre dos vértebras, puede darse básicamente por tres motivos. Uno, por una hernia discal, esto es el disco, esta zona es representada en este caso aquí en morado, una hernia discal que ocupe parte de este foramen. Dos, un estrechamiento del disco por desecación, por envejecimiento, que haga que el disco se estreche y por lo tanto el foramen también se estrecha. Si deja de ser así, al aplastarse se estrecha. Y en tercer lugar, estas son las articulaciones interacofisarias. Estas articulaciones pueden tener una artrosis y esa artrosis hace que estén más grandes, estén lo que se dice hipertróficas. Esa hipertrofia de las articulaciones posteriores también puede ocupar parte de este espacio, de este foramen. Todo eso, unido a una inflamación que haga que todavía se ocupe más ese espacio, es lo que produce el estrechamiento, la estenosis del foramen. Y eso es lo que puede provocar una sintomatología de radiculopatía bien hacia la pierna, bien hacia el brazo. Bueno, y esto es todo lo que quería explicar sobre este tema. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que si el vídeo te ha gustado puedes echar en me gusta, y que puedes compartir o comentar este vídeo y estaremos muy agradecidos por ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!